Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana, aquí estamos en su programa La Cosa Como Es y bueno, para este día quiero compartirles la experiencia que vivió un joven dominicano junto a su esposa cuando viajó a Rusia y esto lo hacemos por una de las razones por las que el periodismo es útil y es para que los demás se enteren de lo que pasa y tomen decisiones adecuadas pero además para que nuestras autoridades vean el más rato que este joven pasó, que se pudo haber evitado de si se hubiese dado una información más oportuna y una información cierta verificada por el gobierno dominicano Julio Viñas, muy buenos días Julio estuvo de viaje en Rusia, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, decidimos ir a Tailandia realmente en nuestro viaje pero como la distancia es muy larga, desde Dominicana hasta Tailandia decidimos pararnos en Rusia, como podríamos entrar sin visa supuestamente con nuestro pasaporte descansar ahí unos tres días y luego continuar con nuestra trayectoria hacia Tailandia que era nuestro destino final en el momento de llegar a Rusia, cuando vamos a pasar a migración nos dicen que porque intentamos entrar a territorios rusos sin visa y le indicamos que tenemos una constancia de nuestro canciller que nos indica que podemos pasar hacia el territorio rusos sin necesidad de visa entonces allá nos dicen que no, que no tienen conocimiento sobre eso, que no es cierto que nosotros necesitamos un visado para poder entrar al territorio ruso en ese momento como buen dominicano la buscamos la noticia y le decimos mira, aquí tengo un comunicado oficial de los periódicos, de la cancillería que nos dice que sí, que podemos tener acceso a esto nuestro canciller nos dijo que podemos pasar por favor verifiquen a lo que ellos también verifican la noticia y luego de eso ven que sí que sí el canciller estuvo allá, que sí estuvieron haciendo las negociaciones pero que eso aún no entre en vigencia para nosotros sí para ellos que puedan ingresar a nuestro país sin visa pero no así para nosotros bueno, es bueno que la gente sepa yo debo decir y me lo comentaba Julio está en la página de la cancillería todavía el momento en que se dio la noticia se distribuyó una nota diciendo que Rusia suprimió el visado para los dominicanos al director le he mandado una noticia del periódico Diario Libre tal como lo daban en el año 2018 ahí tienen ustedes bueno, en este caso suprimen visado este es el periódico Listing Diario suprimen visado entre Rusia y República Dominicana los dominicanos pueden viajar a Rusia sin visado y viceversa según acuerdo rubricado entre los cancilleres Miguel Vargas Maldonado y el de la Federación Rusia el señor Sergel Lavot los nacionales de Estados de una parte portadores de pasaportes ordinarios pueden entrar, salir, transitar y permanecer en este territorio de la otra parte sin visa por un plazo que no supere los 60 días durante cada periodo de 180 días desde el momento de su primera entrada el canciller Vargas dijo esto dará la oportunidad a los nacionales dominicanos de visitar este hermoso país tan rico en cultura e historia y sin duda alguna traerá consigo un incremento en el flujo de turistas todos los periódicos lo cubrieron de esa forma pero resulta que no era así tú hiciste la denuncia en redes sociales desde allá ¿qué respuesta has recibido hasta el momento? porque pasaste un tremendo mal rato la peor experiencia de mi vida en un viaje ¿tú consideras viajando? sí, realmente fue eso no hemos tenido ninguna comunicación del Miner del canciller, de la cancillería nadie se ha comunicado con nosotros hasta ahora seguimos como estábamos multados y devueltos a Bélgica cuando ustedes llegan a Rusia ¿qué hora era cuando llegaron? eran aproximadamente las 8 de la noche las 8 de la noche tú llegas con tu esposa en un viaje van los dos felices están paseando ¿cuál es el primer contacto? porque uno llega a un aeropuerto te desmontas, vas y entregas tu pasaporte tú entregas tu pasaporte ¿hablabas ruso? ¿cómo fue todo ese proceso? ¿cómo fue? no, ellos no hablan español y hablan poquito inglés poquito, poquito inglés ¿qué pasó ahí en ese momento? ellos empezaron a buscar la visa rusa en nuestro pasaporte y no la encontraron y dijeron mira, tú no tienes visa todo esto en inglés, claro debemos decir que ellos hablan muy poquito inglés y no les gusta mucho quizás por las relaciones que tienen con Estados Unidos y tuvimos que esperar, de hecho que viniera un oficial de migración que sí hablara inglés si ahí pasaron unos 40, 50 minutos y nosotros no teníamos respuesta de nada y entonces, cuando ya hablas con el oficial que habla inglés ¿qué les dice? me dice, lamentablemente tú no puedes acceder a Rusia hoy ok y de hecho nos dicen y de hecho nos dicen y estás violando reglamentos rusos por intentar entrar a Rusia a territorios rusos sin visa por lo que tú y tu esposa van a ser multados ¿cuánto les pusieron de multa? 2 mil rublos ¿qué es? equivalente a unos 30 euros unos 30 euros y entonces ustedes pagan eso y los devuelven los devuelven a Bélgica, dices sí, porque habíamos llegado por Bélgica ah hicimos acá viajamos de aquí a Bélgica y de Bélgica volamos a Rusia donde ahí íbamos a pasar los días entonces como fue nuestro país de procedencia nos devolvieron a Bélgica hay un tercer el último enlace que yo mandé que es a raíz de tu denuncia yo he visto que hay noticias incluso la cancillería emitió un comunicado entonces diciendo que todavía eso no estaba vigente explicándole a la gente que no estaba vigente miren tres países no han ratificado los acuerdos de supresión de visado y eso es importante que la gente lo sepa esto es el periódico El Día si entramos a la gráfica señor director que está ahí entren a la gráfica los tres países son Rusia Brasil y Marruecos todavía no han entrado en vigencia Rusia Brasil y Marruecos así que no se les ocurra a pesar de que están los informes de que ya no hay ni esta visa ni ir a Suiza ni ir a Marruecos ni ir a Brasil las fronteras de diversos países ya han abierto sus puertas pero estas no se contaban todas y decían son tantos son 34 bueno pues la de Rusia que fue firmado el 26 de noviembre del 2018 debe ser ratificado por el Congreso ruso ese es el problema si entrar en vigencia continúa Brasil el gobierno brasileño tampoco lo ha ratificado para que podamos ingresar sin visa los dominicanos deben obtener la visa antes de entrar a Brasil y también para ir a Marruecos mientras tanto hay países donde si podemos ir y ustedes lo pueden indagar ahí mismo por ejemplo tenemos países con como Filipinas Malasia Singapur Sin Lanka Camboya están exentos esos confines de turismo hay otros países varios países que si usted tiene visa norteamericana usted puede ingresar tu por ejemplo tenia visa americana si pero no puede entrar a Rusia con visa americana y tenias visa europea europea y la tailandesa de la comunidad y la tailandesa ustedes fueron artillados preparados en materia de visado sin embargo no tenian la Rusia que era la que necesitaban si porque entiendo que que con esta noticia se mutiló nuestro proceso de preparación en el momento que el canciller te dice no necesitas visa de repente simplemente como buen ciudadano tu dices bueno me voy a Rusia a que otros países voy voy a Tailandia también voy a Unión Europea bueno pues esas si las necesito y las solicito yo vi gente que estaba diciendo no porque tenias que verificar que había que verificar pero ustedes simplemente creyeron en una información que estaba disponible en la página del ministerio de relaciones exteriores es así no hicieron ninguna verificación porque confiaban en eso es así a que te dedicas soy médico médico radiólogo a tu eres médico radiólogo y que te parece bueno porque a fin de cuentas este tipo de cosas le pasa a los ciudadanos en tu caso como médico y tu quisiste compartirlo con la gente que te animo a compartirlo y que te anima la idea realmente es que no le pase a nadie más y que como ciudadano me sentí en el derecho y la obligación de compartirlo porque como comento fue la peor experiencia que he tenido en un viaje y no quisiera que nadie pase por eso porque realmente la migración no es nada dócil no es nada humanista realmente te tratan como si como como estás infringiendo una ley y te tratan como tal como si tú fueras un delincuente en ese momento como si tú fueras un delincuente si tal cual entonces es muy 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 desagradable y por ende yo siento la necesidad o sentí la necesidad en ese momento de compartirlo para que a ningún otro ciudadano le pasara lo mismo te llevaron a un cuarto aparte es así si si y como fue eso migración te llama te lleva un cuarto aparte te interrogan te hacen preguntas ellos tratan de verificar que sea cierta tu historia de que realmente tú estás haciendo lo que dices que estás haciendo de que estás cumpliendo con una noticia por ende ellos también tuvieron que verificar la noticia que nosotros le decíamos de que de que sí que hubo una relación entre los cancillers y eso porque de otra forma ellos van a pensar que tú intentas hacer algo mal ah sí que y seguro el equipaje de ustedes fue sometido a escrutinio fuerte sí de hecho no llegó hasta dos días a Bruselas ah porque verificaron el equipaje a ver si ustedes llevaban algo que era lo que ustedes querían que estaban intentando y si tú eres un ciudadano correcto es sentirte muy mal de verdad sí entonces pasar unos días sin ropa y eso tuviste que llegar al aeropuerto sin maletas sin equipaje hacer una nueva reserva de hotel porque no te ibas a quedar en Rusia no te ibas a quedar en Bélgica y vas a Rusia ustedes tuvieron que pagar la multa ahí misma de una vez no ellos te dicen si tú quieres no la pagues la pagas hoy la pagas mañana entra en vigencia a partir de dos horas luego de que se lleva a la oficialía de ellos entonces luego de eso tú puedes pagarla pero si tú tardas unos cinco años en pagarla tú vas a tener la frontera de Rusia cerrada para siempre ah sí tarda cinco años o sea que tienes que pagarla tienes que pagarla si quieres ingresar a Rusia tienes que pagarla que tú no descartas algún día ir a Rusia no sigo con el deseo de conocerlo de conocerlo claro en los cuántos países así tú has viajado la lista un poquito larga sí Bélgica Francia España Budapest o sea Hungría ahora fuimos a Tailandia Turquía tú no tú sientes algún tipo de trato diferente por ser dominicano o confían en ese pasaporte dominicano o sientes que te indagan demasiado bueno luego del proceso de de que nos devolvieron a Bélgica sí sí ya era antes de eso nunca tuve una mala experiencia con el pasaporte muy conforme luego de eso sí porque que era un sello te hacen una marca en el pasaporte ah te hacen una marca entonces cada vez que tú llegas a migración entonces ellos te miran y todo el mundo te miran ¿y de dónde tú vienes? ah ya ¿y por dónde tú vas? y cuando tú te regresas a tu casa y tú tienes un ticket de regreso tú puedes enseñármelo tienes una reserva de dónde vas a estar es muy desagradable o sea toda esa duda comenzó después porque ¿tú tienes tu pasaporte por casualidad aquí? creo que sí mira a ver si tiene tu pasaporte para que veamos qué tipo de de seña pueden acercarse con el con la tercera cámara quizás o algo al al pasaporte sí para que veamos la experiencia que vivió ajá vamos a ver ponla de frente hacia allá por favor mira acá ahí está cámara pónsala para que vean la la es arriba y ahí está tú puedes señalar con el dedo cuál de las marcas esa marca esa marca se interpreta como regresado la verdad yo no sé lo que significa tú no sabes lo que significa pero te ha hecho la vida difícil dura pero después de esa marca el trato es diferente no me digas sí y cuándo se vence tu pasaporte para la desaparición de esa marca bueno ahí tengo un problema porque está la visa americana ah claro entonces aunque el pasaporte se vence voy a tener que cargar con él ah sí porque ahí está la visa claro sí lo revisan y tu visa vigente ¿hasta qué año? a ver mira a ver hasta cuándo tiene eh ¿es médico o radiólogo? ¿trabajas aquí en Santo Domingo? sí vamos a ver hay mucha gente 2029 2029 hasta el 2029 te vas a ir con la cinta te vas a recordar de Miguel Vargas donde quiera que vaya después fue el que lo comunicó que está bien o sea la cancillería ha hecho algo chévere ¿verdad? la cancillería dominicana sí trabaja para que los dominicanos puedan viajar a más países porque nosotros no podíamos salir a ninguna parte sin visa prácticamente pero que den la información correcta aparte del servicio CES dar la información adecuada yo vi que ellos dijeron y también invitan a que se compruebe siempre con la línea aérea que se verifique pero tú simplemente creíste y vi que hay gente que cuando pusiste tu mensaje otras personas dijeron que le había pasado esa misma experiencia sí vamos a ver el chat de la cosa como es en YouTube a ver si hay gente que ha vivido esa experiencia póngame por favor el chat señor director dice yo fui a Rusia hace tres años con visa me trataron malísimo dice Moisés oye Moisés que fue y teniendo visado le trataron mal dice pero que cosa también bueno aquí hay muchas dice miren como tratan para que vean como el dominicano trata a los extranjeros hay muchas personas dicen hay algunos que están dudando sobre ciertos países es bueno que verifiquen simplemente verificar cuáles son los países donde no necesitamos visa creo que en este listado del periódico El Día que poníamos hace un momento si teníamos la lista de países vamos a revisar de nuevo la lista de países hay tres que se han dicho que no necesitamos visa si la necesitamos son Brasil Marruecos y Rusia ya lo saben entonces hay países donde si llevas el visado estadounidense por ejemplo Guatemala tú no necesitas a México yo fui a México no pedí visa mexicana porque tenía visa norteamericana con esa puedes entrar entonces es bueno que se verifiquen no confíen ciegamente sería un palo que uno pudiera confiar en un comunicado que además está en los periódicos para que ustedes vean porque ustedes decían pero eso está en los periódicos de mi país ¿verdad? no mi hijo no todo lo que sale en los periódicos es realmente así hay muchas cosas que se dicen chulísimas en los periódicos y quedan geniales pero cuando tú vas la verdad y eso pasa desde las cosas que podrían parecer triviales o buenas como esta que es un viajé a Rusia o un intercambio de disparos con la policía que te dice que fue tal intercambio y al final no fue intercambio y te lo publican en el periódico así que a mirar con ojos críticos también lo que sale en la prensa muchísimas gracias Viñas por estar acá gracias y bueno sigue viajando a mí me yo creo que la juventud de hoy los jóvenes profesionales salen más de nuestro país ¿verdad? si se ha despertado un interés por conocer otras culturas porque enriquece muchísimo enriquece el que viaja dicen que eso cura muchas cosas hay gente que ve con los ojos chiquití estrecho sí la vida ve a los demás ve a las razas la diversidad y tú vas a otros países ve gente comiendo diferente vistiendo diferente de colores distintos se pone el pelo como le da la gana se viste como quiere las mujeres usan unas pueden usar una ropa otras pueden usar otra eso es chulo ¿no? es así hay mucha diversidad hay mucha creatividad es muy importante aprender de las culturas y respetarlas y respetarlas tú comes de lo que a los sitios que llegas comes de lo que cocinan sí eres de lo que te agrada conocer lo que la verdad sí en Colombia comí las hormigas culonas ahora en Tailandia comí ¿y qué son las hormigas culonas? háblame de eso sí eso es una parte ¿pero hormigas? sí son hormigas directo busque una foto de hormigas culonas a ver qué tal sí tienen tienen la parte de atrás es bien grande entonces le llaman así hormigas culonas ¿y cómo la con frita? sí están como sofritas en media sazonada te la venden en una bolsita son proteínas ¿te gustó? ¿qué puedo decir? tengo un gusto exótico ¿tiene un gusto exótico? ¿le gustó la hormiga? no la tenemos una fotografía de las hormigas culonas vamos a buscar ¿qué comiste en Tailandia? en Tailandia comí araña con mi escorpión ¿ah sí? cocodrilo ¿te comiste cocodrilo? no sé si lo he bebido esa carne es muy fuerte mira las hormigas culonas ahí ahí están ahí están ahí están mira incluso mira ahí ahí tiene un ajá miren ustedes miren la imagen esa es entonces comiste en la cultura latinoamericana se encuentran insectos en la alimentación en muchos lugares en México nosotros nos tocó chapulines chapulines yo comí chapulines yo también comí chapulines ¿verdad? comiste chapulines en México son ricos después de tú primero tienes así porque nosotros es por cultura exacto es por cultura y entonces es un paradigma cultural tú has comido todo y en México comiste picante eso ya no me encanta el picante sí fuerte sí como los mexicanos te enchilaste sí estaba en mis aguas allá te enchilaste realmente ¿y a tu esposa le agrada todo eso? bueno ella no es muy amiga del picante pero sí arriesga o sea ella está abierta a probar nuevas cosas ella también ¿y a ustedes lo reconocen de una vez en cualquier parte del mundo como dominicanos? no ¿no? no, no nuestro acento es un poco variado entonces a mi esposa a veces que la ven dicen ¡brasilera! ah, brasileña sí y le dicen no, no dominicana vaya sí entonces ahí ahí entra la situación de que tenemos que dar a conocer a nuestro país y hay mucha gente que no sabe qué punta cana pertenece a República Dominicana entonces cuando no se sabe qué es dominicana tú le dices dominicana es donde está punta cana sí eso a uno le pasa ¿tú ha ido del caribe? sí ah, donde es punta cana República Dominicana esa es República Dominicana entonces que se conozca y bueno conocerán si le mencionan a un artista le mencionan a Juan Luis Guerra el más internacional le pueden mencionar a David Ortiz sí, claro y entonces reconocen a República Dominicana para que ustedes vean y uno piensa que es el centro del mundo de ñores el mundo es grandísimo el mundo es grandísimo y diverso muchísimas gracias viñas por estar esta mañana muchas gracias muchas suertes lamento mucho lo que has vivido pero agradezco que quieras compartirlo con la gente es bueno que la gente lo sepa Cancillería ya emitió un comunicado a raíz de esta situación aunque no lo contactaron directamente a él como persona pero emitieron un comunicado diciendo que efectivamente falta la ratificación por parte del Congreso de Rusia ya ustedes lo saben y cuando las cosas salen en los periódicos no necesariamente es así porque mira un periódico puede hacer el esfuerzo y verificar si eso que le está dando la autoridad es cierto pero todos nos fiamos así que nada de ir con ojos cerrados gracias viñas voy a la pausa cuando regrese sigo con más aquí en la cosa con hoy y y y y y y y y y Gracias.